En lápices. No, no, voy a intentarlo pisando. Ahora voy yo, por las... Bueno, una segunda parte de los apellidos. Y yo quería saber para vosotros como actores, cuál ha sido el reto y cómo lo habéis encarado. ¿Cuál ha sido el reto y cómo lo hemos encarado? Pues el reto es salir a iroso, que te den un personaje e intentarlo hacer lo mejor que puedas, desde tu talento, el que tenga, y estar en sintonía con los demás y estar a la altura. Como cualquier otra película, si un actor es un pintor, ahora pintas de verde y mañana pintas así. En este de qué hay que pintar, hay que pintar de colpo, pues a pintar de colpo. Ese es el reto. Bueno, yo creo que el reto, yo creo, quizá está un poco más por la parte de la producción o parte de... En cuanto a... A lo mejor hay que conseguir una serie de cifras que tengan que ver con lo que es la primera parte. Pero para nosotros los actores, Colombo bien dice, Carra, el reto es no defraudarse a uno mismo más allá de fuera, es decir, a ver si consigo hacer mi trabajo bien, lo hilo, no rebaja con respecto a la anterior, pero no de éxito, sino de trabajo de cada uno, de trabajo como actor. Es complicado siempre que tienes que hacer una segunda parte porque como el guión cambia, cambian los matices del personaje y tienes que saber si estás siguiendo haciendo el mismo o si sigues haciendo el nuevo personaje o lo varías. Ese es el reto importante que tienes, pero es una cuestión artística. Bueno, la película llega en un momento político en que precisamente Cataluña es protagonista, entonces yo no sé qué os parece si creéis que incluso esta caricatura se queda alejada de la realidad. ¿Cómo contempláis este estreno a la luz de los hechos? Pues con normalidad, lo contemplo con mucha normalidad. O sea, no tengo ningún miedo a cómo se vayan a sentir las personas más impregnadas de Cataluña. ¿Entiendes? No me preocupa porque me debería preocupar si yo al hacerlo voy con una intencionalidad negativa, pero como en el ánimo de todos nosotros está reírnos otra vez, reírnos de nosotros mismos los primeros y de todo pichipate que se acerque por detrás, pues creo que forma parte de la misma intención de la primera y que el resultado no se puede alejar en el espectador mucho de cómo la recibió los espectadores en la primera ocasión. O sea, que no debemos de tener miedo a eso, yo creo. Por mucho que se haya encornado la historia y desde que se ha editado la película hasta que se va a presentar, pues hayan evolucionado las cosas o hayan degenerado... Yo no creo que haya nada ofensivo como para que ofenda, valga la redundancia. Es una cuestión de... Y aparte que estoy segura de que no. O sea, de ningún... Porque la película no está hecha ahora, se ha rodado ahora y se ha escrito ahora. Esta película se estrena ahora, después de haberse terminado de rodar en julio con un guión que se escribió hace dos años. O sea, en ningún momento y casualmente ha coincidido... Bueno, también puede decir ¿por qué el 20N? Que también la fecha tiene tela. No, es que estamos haciendo... No, estaría bueno. Para eso están los que lo hacen, que los políticos, que son los que más nos tocan, sí. Pero nosotros venimos aquí simplemente a contar, a contar cómo se vive en esta divina tierra que tenemos. Bueno, el año pasado los Goya, algunos actores, etcétera, manifestaron su deseo de que la primera parte hubiera tenido más representación en nominaciones, en premios, etcétera. Entonces, no sé si pensáis que en los próximos Goya os veráis... Perdóname, no te he entendido la primera parte. Sí, porque yo creo que se habló de que no se nominó a Emilio a los guionistas. Ah, ah. Creo que te refieres... No, yo lo que te iba a decir es que a mí me pareció muy extraño porque no se suele premiar. Por desgracia, parece que la comedia... Es muy difícil, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Pues la comedia no se premia, me parece que un género menor todavía a la hora de ser valorada bien sean los Oscars de Hollywood, ya te digo, a nivel internacional, Goyas, César, el Globo Río, lo que sea, ¿no? Y fue extraño, creo que, joder, que de cuatro nominaciones nos llevamos dentro de un contexto de una comedia, por mucho éxito que tuviera, llevarnos tres me pareció hasta exagerado, digamos, hasta poco habitual. Por tanto, sí que es verdad que había un trabajo de Emilio, que había un trabajo de operadores, de luz, pero bueno, pero todas las películas no creo que haya sido un sentido que hayamos transmitido nosotros el pensarlo, que además que era muy feo, decir, ¿nos tenían que dar más premios? Bueno, pues sí, cállate, cállate, pollo, cállate, Calimero, qué buena suerte, que te calles, Calimero. yo creo que ahora, yo creo que uno no piensa cuando está rodando una película los premios que te pueden dar, eso es ridículo, bueno, a lo mejor hay quien sí, el premio en este caso es que vaya mucha gente al cine, porque fue un hito en la historia del cine español lo que ocurrió con la primera, y es gracias al público, y si el público vuelve a tener la necesidad de ver esta película, hemos ganado un premio importantísimo. Y sobre todo, sobre todo, porque aquí lo que pasa, dejémonos de hostias, lo que estamos haciendo es promoción, y promocionar, es decir, que la gente, que a mí pase para mil personas, y ayer un pase para 200 personas, y dice que la gente sale encantada, y dice que se lo ha pasado mejor que la primera, o sea, por eso a mí se me quitan todos los miedos. Sí, claro, también. ¿Os abruma el éxito de 8 apellidos y estaríais dispuestos a una tercera? A mí sí me abruma el éxito de 8 apellidos, uno, espero que, supongo que esto será llover sobre mojado, y yo no estaría dispuesto a una tercera película, porque no es bueno, acaba siendo chanquete para toda la vida. No quiero, ya he hecho lo de la gula, ya hice un capítulo, un capítulo del chiringuito de Pepe, y parece que salgo en toda la serie, y ya yo creo que la cosa del Vasco la hice en su tiempo de teatro, y yo creo que se tiene que acabar, y que tengo que dedicarme a otras cosas, porque si no sé, no quiero, me da miedo el amor, el abonar tanto a este personaje, ya está hecho, ya está quedado. Gracias a ti.